Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, así que corran para ganar. En una agotadora carrera de resistencia de 543.7 millas, unos 875 kilómetros desde Sydney hasta Melbourne, Australia, es la ultramaratón más larga y difícil del mundo. En 1983, 150 corredores de clase mundial se reunieron en Sydney para el evento. El día de la carrera, un agricultor de papas y pastor de ovejas sin dientes de 61 años, llamado Cliff Young, se acercó a la mesa de inscripción con un overall y chanclos sobre sus botas de trabajo. Al principio, la gente pensó que estaba allí para ver la carrera, pero para su sorpresa, Cliff Young declaró su intención de correr y pidió un número. Cliff Young había crecido en una granja sin el beneficio de lujos como caballos y vehículos de cuatro ruedas. Cuando llegaban las tormentas, Cliff se dirigía a reunir dos mil ovejas en una granja de dos mil acres. A veces tenía que correr las dos o tres días para completar la ronda. El personal incrédulo emitió a Cliff el número 64. Mientras se mezclaba con los otros corredores en la línea de salida, los espectadores no podían creer lo que veían. Esto debe ser una broma, decían algunos. Cuando se disparó el arma, los espectadores se rieron de Cliff, que se quedó con sus chanclos y overoles, mientras los otros corredores, con sus cuerpos esculpidos y su equipo para correr, comenzaban la carrera rápidamente. Sonrisas dieron paso a carcajadas cuando Cliff comenzó a correr, no como los otros corredores, pero con lo que sólo podría describirse como un lento y extraño movimiento. Toda Australia estaba fascinada con la transmisión en vivo, mientras veían cómo se desarrollaba la escena. Alguien debería detener a ese viejo loco antes de que se mate, decían. Cinco días, quince horas y cuatro minutos después, Cliff Young cruzó arrastrando los pies por la línea de meta en Melbourne, ganando el ultramaratón. No ganó por unos segundos, ni siquiera por unos minutos. El corredor más cercano estaba a nueve horas y cincuenta y seis minutos por detrás. Los australianos quedaron atónitos ante esta notable, pero aparente imposible victoria. ¿Cómo pasó? Todos sabían que la única forma de ganar el ultramaratón era correr durante dieciocho horas diarias, y luego detenerse y dormir durante seis horas. Esta rutina se repetía durante cinco días de castigo. Pero nadie le dijo eso a Cliff Young. Simplemente caminaba arrastrando los pies, día y noche, noche y día, sin detenerse a dormir. Cliff rompió el récord de esa carrera por nueve horas, y se convirtió de la noche a la mañana en un héroe nacional. Curiosamente, los corredores profesionales comenzaron a estudiar y a experimentar con el extraño movimiento que Cliff usó en su carrera. Desde entonces, muchos corredores de larga distancia han adoptado lo que se ha dado en llamar Young Shuffle, o el arrastrado de Young. Debido a su aerodinámica y eficiencia energética. Hablando de carreras, para la reflexión de este día, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos dice, ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren? ¿Pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Los Juegos Olímpicos se celebraron por primera vez en la ciudad de Olimpia, Grecia, en el año 776 a.C. El propósito de los Juegos era tener un ganador destacado a quien era otorgado la corona hecha de hojas de olivo como señal de victoria y superioridad. En una competencia cualquiera que sea, y en cualquier lugar del planeta, participan un número adecuado de participantes. Pero solo uno se lleva el galardón, la medalla de oro, y luego hay dos que prácticamente son premios de consolación por finalizar en segundo y en tercer lugar. Además, hay algunos que no finalizan la carrera porque caen presa de algún accidente o desafortunado evento de salud. ¿Te imaginas la sensación que sentirá el atleta que llega en último lugar? Lo desmoralizado que podrá sentirse o el que no logra finalizar. Para participar en una competencia ya sea a nivel nacional y con mucha más razón a nivel internacional, esos competidores tienen una preparación metódica. Estos se preparan con prácticas diarias por muchos meses o años de anticipación para estar en forma y se apegan a una dieta rigurosa para tener sus cuerpos en óptima condición. La vida cristiana, el apóstol la compara a una carrera de tal naturaleza. Alcanzar la victoria de la vida requiere que cada uno de nosotros la consideremos como el evento de más relevancia en nuestra vida. Es normal el procurar alcanzar un logro en nuestra vida social, obtener una carrera educativa y hacerlo mejor para proveer para nuestras familias. Pero la carrera que no debemos de perder de vista y siempre debe estar por encima de cualquier otra cosa es la de alcanzar la meta final. No podemos detenernos y distraernos al 100% sobre lo que vivimos en el día a día. Debemos siempre levantar nuestra vista para planear y luchar con conciencia para alcanzar la meta de nuestra salvación personal. El propósito nuestro como seres humanos debe ser más que solo vivir y disfrutar de los años que estén dispuestos para nosotros. Ese no es el propósito principal de la vida del ser humano. Debemos confiar en el Señor y esforzarnos. Debemos saber además que tenemos al mejor coach en esta vida. El profeta Isaías dijo esto tan relevante. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Isaías capítulo 40 y verso 31. La victoria en la vida cristiana se obtiene mediante la perseverancia. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Es más bien una maratón con giros y vueltas. En una carrera de corta distancia, la velocidad es el factor más importante. En una carrera de larga distancia, en cambio, la resistencia es la clave que conduce al éxito. Algo muy importante de saber y tener en cuenta es que en esta carrera de la vida, todo aquel que cruce la recta final es un ganador. No gana solo el primero en llegar, sino que todos aquellos que logren cruzar la meta final. En la carrera de la vida cristiana, algunas cosas son estándar para todos los creyentes, como nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 12, que leemos y nos dice así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 3. La carrera está puesta delante de nosotros, pero cada uno de nosotros debe correr la carrera a su manera especial con los dones y talentos con los que Dios nos ha dotado. Contra todo pronóstico, tú y yo corremos la carrera. Debido al gozo que le esperaba, el Señor Jesús soportó todo martirio. Y sabes, tú y yo somos el gozo que lo impulsó a llegar hasta la meta final. Cuando corremos el ultramaratón cristiano con perseverancia, manteniendo nuestro enfoque en Jesús, podemos estar seguros de terminar con fuerza y escuchar esas palabras preciadas, Bien hecho, mi buen siervo fiel. Qué forma más hermosa del apóstol Pablo de animarnos a enfrentar esa carrera larga de nuestra vida. No nos desenfoquemos de la meta final. No nos detengamos a ver o a escuchar a la multitud, ni poner nuestra mirada en aquellos que se burlan porque nos empeñemos a alcanzar nuestra meta final. Durante esta vida habrá muchos que se burlen mientras corres esa maratón, así como lo hicieron con Cliff Young. Tu seguridad, tu estrategia y tu confianza debe estar puesta en Jesús y en nadie más. Así que no te preocupes y te detengas a escuchar a quienes se mofan de tu participación. El Señor soportó la hostilidad de los hombres y sus burlas y así también nosotros debemos soportar la hostilidad, la afrenta y la vergüenza que el enemigo quiera ponernos para desalentarnos de alcanzar la meta final con victoria. Tú y yo no recibiremos una corona de olivo que en unos días se seque y perezca. Tú y yo recibiremos la corona incorruptible que es la vida eterna. El profeta Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió, No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por diez días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Libro del Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 10. Vernon Grounds cuenta un incidente que sucedió mientras cursaba en el Colegio de Teología en Denver, Colorado. Dado que la escuela no tenía un gimnasio, él y sus amigos jugaban baloncesto en una escuela pública cercana. Cerca de allí, un conserje anciano esperaba pacientemente hasta que los estudiantes terminaban de jugar. Invariablemente, se sentaba allí leyendo su Biblia. Un día mi amigo le preguntó ¿qué estaba leyendo? El hombre le respondió el libro del Apocalipsis. Sorprendido, mi amigo le preguntó si lo entendía. Oh sí, le aseguró el hombre. Lo entiendo. ¿Qué significa? Le preguntó entonces el amigo. En voz baja, el conserje respondió significa que Jesús va a ganar. Grounds concluye, ese es el mejor comentario que he escuchado sobre el libro del Apocalipsis. Jesús va a ganar. Esa es la mentalidad bíblica que debe tener cada cristiano hoy. Mi querido amigo y hermano, esta vida la podemos vivir de dos maneras. Puedes disfrutar todo lo que esta vida te ofrece mientras estés con vida sin preocuparte por el día de mañana o el futuro de tu alma. O la puedes vivir poniendo tus ojos en el galardón que te espera en la recta final de nuestra vida. Solo puedes escoger una de las dos. ¿Cuál escogerías el día de hoy conociendo el resultado de cada una de ellas? Por el amor de Jesucristo, te invito a que medites y escojas unirte a esta maratón que corremos los que queremos alcanzar la vida eterna. Juntos nos podemos ayudar y orar el uno por el otro. De todo corazón te invito a reflexionar de lo más profundo de tu ser. Nuestro Señor y Dios, nuestros ojos carnales se distraen al ver todo lo que este mundo nos ofrece, todos los deleites que el enemigo pone por delante para que quitemos nuestra mirada de nuestra meta final. Sabemos que el propósito del enemigo es distraernos para no alcanzar la corona de vida que tú nos has prometido. Te pedimos, Señor, que con tu amor y tu espíritu reenfoques nuestra mirada en tu promesa. Deseamos morar a tu lado y al lado de Jesucristo, nuestro Salvador. Danos las fuerzas para perseverar y resistir hasta que lleguemos y clamemos nuestro galardón. Te lo suplicamos de lo más profundo de nuestro corazón y en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.